El León de la Riazura 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 Despacio báilame No pierdas el control Ya estás bañada en sudor y pídeme Despacio báilame Despacio báilame No pierdas el control Ya estás bañada en sudor y pídeme Y los protagonistas de este palo fueron su servidor Yadiel El León de la Riazura El Incomparable Nelly El León de la Riazura El León de la Riazura El alma secreta The Secret Weapon Artillery Tempon Music Mi compañía El Tsunami El León de la Riazura 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 Gracias por ver el video